Y ya no lo sabes Yo que lo he dicho tanto Te daron mi pares En que lo has tu aribeiras En que me fa lembrar Por tus sonras tristes Que fanme llorar Un canto a Galicia Te daron mi pares Un canto a Galicia Y ya tu aribeiras Te doboriare Te doboriare Te doboriare Te doboriare Te doboriare Te doboriare Yo quiero un chip tanto Y aún no lo sabes Yo quiero un chip tanto Un teradón y un pares Con que no has tu aparteiras Con que me van a lembrar Los tus años tristes Que van a llorar Un canto a Galicia Un teradón y un pares Un canto a Galicia Un teradón y un pares